La parábola, normalmente conocida como la del hijo pródigo, que leemos en este cuarto domingo de cuaresma, puede ser considerada como el centro del Evangelio de Lucas. En ella se contiene la síntesis del mensaje de Jesús, esa buena noticia que presenta un padre, un Dios, que es infinitamente bueno. Su amor es sin límites, incondicional para todos y sobre todo la capacidad que tiene este padre de manifestar su amor supera cualquier lógica humana. La parábola no está dirigida a los discípulos de Jesús, dice Lucas, que los destinatarios son los escribas y los fariseos, que eran los representantes de la institución religiosa del tiempo, los más observantes de la ley, aquellos que presumían de sus prácticas religiosas, que tenían siempre en cuenta las normas y los preceptos de la ley de Moisés. Pues bien, la parábola entonces está dirigida a esta gente para que abra los ojos. Por eso habría que llamarla bien, más bien, esta parábola, la del Padre Misericordioso, porque es la figura del Padre la que tiene que ser comprendida en esta narración. Porque mientras se tenga esa idea falsa de un Dios que es juez, como la tenían, o la tienen los escribas y los fariseos, un Dios que obliga a acatar su ley imponiendo normas, preceptos y amenazando con castigos para aquellos que no las cumplan, pues esta idea de Dios no permitirá nunca la construcción de una sociedad humana, de una sociedad nueva. Porque los componentes de esta sociedad, hombres y mujeres, viendo a un Dios que es juez, pues entre ellos van a ser siempre acusadores, se van a acusar continuamente. En cambio, viendo a Dios como un Padre, este es el cometido, ese es el objetivo de la parábola, reconociéndolo como Padre, es posible que entonces estos componentes, hombres y mujeres, empiecen a reconocerse como hermanos, como personas que gozando de ese mismo amor paterno, pueden construir relaciones nuevas entre ellos de verdadera fraternidad. La parábola habla de un padre que teniendo dos hijos, el más pequeño le pide que le dé su parte de la herencia que le corresponde y el padre, sin poner ningún tipo de condiciones o pedir explicaciones, se la confede. Este hijo va a derrochar todos los bienes de una manera, digamos, sin criterio alguno y solamente cuando se encontrará, pues, en situación de grande dificultad, teniendo hambre, irá a guardar cerdos, pues se acordará de la casa de su padre, pero no pensando al sufrimiento de su padre, que este hijo se ha marchado de su casa de esa manera y no sabe nada de él, sino pensando a los siervos de aquella casa que comen mientras él tiene el estómago vacío. Por lo cual, si este hijo pequeño vuelve a la casa paterna, no es porque se haya arrepentido o porque haya tenido en consideración el dolor paterno, el dolor de su padre, sino solamente por puro interés. Se fue por interés de la casa, vuelve con el mismo motivo. El padre no le importa esto, que vuelva por interés. Lo importante es que este hijo, pues, haya tenido el valor de volver a la casa. Y para darle a conocer que el padre no tiene en cuenta todo esto, pues, no deja que sea el hijo el que llegue a la casa para que le cuente esa especie de acto de piedad que sea un poco aprendido a memoria, sino que el padre apenas lo vio a lo lejos, salió corriendo, se le abalanzó al cuello y lo besó, para decirle que lo importante es que le hubiera vuelto. Esta es una actitud por parte del padre, pues, que rompe con los esquemas y con las costumbres de aquel tiempo, porque ningún padre se hubiera comportado así, viendo a un hijo que volvía de esa manera. En cambio, el padre, cuando oye al hijo, que empieza con aquel acto, digamos, de dolor que se ha aprendido a memoria, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como un siervo, etcétera, etcétera, el padre le tapa la boca enseguida. Esta quizá sea la peor ofensa que se puede hacer al padre, que uno quiera ser llamado siervo, cuando el padre lo que quiere es que este hijo, pues, se sienta realmente hijo, con todos sus derechos. Por eso el padre no solamente le tapa la boca, no quiere escuchar aquel acto de dolor inventado, aprendido a memoria, sino que le hace ver, pues, toda la alegría. Dice que al padre, cuando vio a su hijo a lo lejos, sus entrañas, pues, se le removieron, sintió una gran compasión hacia su hijo y para demostrarle ese cariño, pues, le regala una serie de dones, un vestido, sandalias, un anillo, para hacerle ver que él no ha perdido nada de su dignidad, que él continúa a ser su hijo, su hijo amado, porque lo importante es que él haya vuelto y que haya de nuevo, pues, encontrado en esa casa a un padre que lo acoge y que le manifiesta de una manera única y sin algún tipo de lógica ni de explicación humana, pues, todo su cariño. Entra en juego el otro personaje, el hermano mayor, que cuando oye las fiestas, las músicas y pregunta a los siervos que está pasando en la casa, le dicen que están matando el ternero engordado porque había vuelto su hermano, pues, este hijo mayor se escandaliza, no quiere meter, poner pie en aquella casa, no quiere entrar, porque siente que aquello sea realmente una injusticia enorme y cuando el padre sale a su encuentro, el padre en esta parábola es el que toma siempre la iniciativa, sale siempre, encuentra a sus hijos y oye, pues, el reproche que le hace a aquel hijo, yo siempre te he servido y tú nunca me has dado nada y ahora que este hijo tuyo ha vuelto, después que ha derrochado todos sus dineros con las prostitutas, para él tú has matado el ternero engordado. Es interesante cómo este hermano mayor, este hijo mayor, habla de su hermano, no dice ha vuelto mi hermano, ha vuelto el hijo tuyo, no hay relaciones fraternas en esa casa porque no se reconoce aún la identidad de ese hombre, de ese padre, que quiere solamente dar a conocer, manifestar ese amor grande que tiene hacia sus hijos y el padre le hace recordar que él tiene todo lo que es suyo, que todo lo que es del padre le pertenece, por lo cual si nunca ha pedido nada o si nunca ha tomado nada es porque él no ha querido, no porque nadie se lo impidiera. La parábola acaba de una manera que no sabemos si este hijo mayor al final entró en la fiesta o no entró y no sabemos tampoco si el hijo menor, después de que ha recibido esos dones, el vestido, que era un don de máxima dignidad, las sandalias como persona libre y el anillo, que era como la carta, la tarjeta de crédito para poder tener de nuevo acceso al dinero del padre, no sabemos si ese hijo aquella noche pues ha marchado otra vez y se ha ido de nuevo pues a vivir la vida como le gustaba. Nada de esto se sabe. Lucas deja la parábola abierta de esa manera para que sean sus oidores o los lectores los que sepan dar una respuesta a esta parábola, que se reconozcan como aquel hijo pequeño que viendo y sintiendo un amor tan grande pues sean capaces pues de dejarse transformar por ese amor o que sean como ese hijo mayor que viendo que el padre siempre ha dado todo pues sean capaces de entrar en la casa y hacer fiesta con los otros porque aquel que estaba muerto ha vuelto en vida, el que se había perdido pues ha sido retrobado. Quizás el que está perdido realmente en esta parábola es el hijo mayor que es incapaz de alegrarse delante del amor y delante de la alegría que el padre manifiesta por la vuelta de su hijo. Si nosotros reconocemos entonces este amor incondicional del padre y lo aceptamos en nuestra vida, podemos empezar entonces a tener relaciones realmente fraternales y realmente como hermanos que permita la construcción de esta sociedad nueva para la cual Jesús ha dado incluso su vida misma.